ALMAC realizará una jornada de desarme voluntario anónimo y rentado en Pehuajó. La Agencia Nacional de Materiales Controlados, ALMAC, realizará un operativo de desarme voluntario de nuestra ciudad desde el próximo lunes 17 al miércoles 19 de abril. Con el objetivo de disminuir la cantidad de armas no registradas, se llevará a cabo esta jornada voluntaria y anónima para la ciudadanía, en la que se garantizará la amnistía penal por tenencia irregular y mediante la cual se entregará un incentivo económico. Desde el venidero lunes, el puesto de recepción de armas de fuego y municiones del ALMAC funcionará hasta el miércoles de 9 a 13 horas, ubicado en Avenida López y Planes al 300, submunicipal, provincia de Buenos Aires. Una vez entregadas las armas y o municiones en el puesto de recepción, los o las operadoras del ALMAC verificarán el material y lo van a registrar en las bases de datos de la agencia. Los materiales se inutilizan en el momento frente a la persona y se le entrega un acta comprobante y el incentivo económico correspondiente. Las armas y municiones se resguardan en los depósitos del ALMAC para su procesamiento y destrucción. La Agenda Federal de Desarme Voluntario se desarrolla en el marco del Plan de Prevención de la Violencia con Uso de Armas y su objetivo es promover la reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales, reducir hechos de violencia ocasionados por el uso de armas de fuego, como también sensibilizar, concientizar y promover una cultura de la no violencia y la resolución pacífica de conflictos. Desde el año 2007, a través del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones, se recibieron e inutilizaron alrededor de 210.000 armas de fuego y más de 2 millones de municiones, resultando un programa modelo a nivel internacional en materia de políticas públicas para la comunidad. Para más información sobre la entrega voluntaria de armas o municiones, o bien para otras consultas sobre gestión de trámites, regularización registral y reempadronamiento, se puede acceder a la página web www.almac.gov.ar o comunicarse al 0800-333-72769 de lunes a viernes de 9 a 15 horas.